bueno mi gente como están dinavlog 503 les saluda mi gente chula preciosa en este hermoso momento que diosito nos ha regalado miren por aquí tenemos aquí a la muchachita ingrid que ya vino ya de la escuela ribbing y los otros hipotenombres señorita la joven muchachita es como que le diga la niña así pero no adulta para eeuu no es adulta todavía para el salvador si así es de que mira estamos aquí aprendiendo el juego está ahí qué bonito mire vamos a estar aquí por allá está la señora luna mire 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 qué tal ya está la luna preciosa que estábamos como en luna llena creo yo por aquí nos vamos a hacer vamos a ver qué está haciendo don maury don maury que va a preparar el día de hoy preparando cuadritos para hacer el chismol o pico de gallo como le llaman en méxica ajá ya di lo que vamos a hacer con amor don maury con amor así suavecito con amor vaya entonces ingrid se ha dado la tarea de prender el jueguito y pues vamos a ponerle manos a la obra porque vamos a ponernos a hacer una cocinadita bien rica bien sabrosa este día más adelantito usted va a saber que van a cocinar esta gente va a decir usted pues usted ya sabe que vamos a luna te vas a quemar entonces vamos a dar una y ando buscando común 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 un grillito lo quiere cachar ajá entonces ya tenemos aquí el jueguito prendido mi gente vea ya vamos a volver en un ratito para enseñarle y sólo usted puede ver por aquí que posible por aquí mira que hay unos aguacates usted dirá que esto pues ya sabrán ya sabrá usted ya se imagina entonces andarlos acompañando nosotros vamos a estar aquí echándonos una rica y suculenta mire 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 todo es ser joven para que te hice bien dice ahí estás vaya vaya entonces nosotros nos vamos aquí a poner porque vamos a empezar a hacer algo muy bueno muy rico para nuestra pancita gracias a dios vamos a poner a traer todos los ingredientes vamos a continuar haciendo todos los preparativos mi gente bella vaya como pueden ver miren cómo está este juego bien encandilado bien lindo está listo para la preparación que vamos a hacer así es que en un momento más ya nos va a ver listos a todos haciendo todito lo que estamos haciendo vamos a ver aquí que están haciendo estos muchachones y lo que vas a hacer sí y aquí en eso eso yo al arroz así como lo hacen con casamiento con otros y le nombramos pero la cultura de él se llama este el gallo pinto en otros lados del gallo pinto ajá ajá vaya entonces ya tenemos aquí el jueguito ya vamos a proceder a empezar a cocinar porque esto va a ser una tarde muy muy linda muy larga muy preciosa muy bonita yo le digo una cosa a la ingri maury otra vaya volvemos más ratito mi gente qué está haciendo don maury yo por de pronto guacamole como ves ya estoy haciendo el pico de gallo o el chismol como le llaman yo por aquí estoy preparando los taquitos de bueno ya les dijimos taquitos miren de los que quieran de pollo de pollo y los que quieran de carne de reja y hasta la carne de reja hay que vaya a ver allá los muchachos así que gracias por vernos siempre vamos a comer bien bien y usted qué está haciendo don maury aquí está pasando la carne para los taquitos y qué está haciendo usted pues aquí estoy haciendo mira diego estoy haciendo la carnita de pollo para 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 los tacos de pollo van a quedar ricos los de pollo vamos a ir a ver allá que están haciendo los muchachones qué está haciendo don maury guacamole guacamole miren eso va a quedar rico don maury guacamole riquísimo va a quedar va las espajadas que damos en dentro con el guacamole sí pero esto va a quedar riquísimo eso es y esta carnita mira bien riquísima cómo van y ahí grilla con eso está súper rica va está bien rica va sí bastante está pero le vamos a dejar los suscriptores no Paco sí pues le vamos a dejar porque la vez pasada no los ajustó los quedamos con hambre sí ahora le tocó comer con frijoles porque estaba más ahora van a quedar más ricos todavía sí van bien nos dijeron y el cilantro dónde está dónde están los demás la harina se quedó sin comer dijeron pero hoy no hoy no vaya y miren allá tenemos una suscriptora que va a probar los ricos tacos de carne y de pollo como ella los quiera verdad como los quiera ella va a ser nuestra juez ve ajá allá está sentadita ella nos va a decir si podemos cocinar o no vaya ella nos va a calificar vaya miren como pueden ver allá esta carnita ya está lista vamos a proceder a a ponerla en su en su volado en su container en su mesita en su voladito en su plato y la ingrinada que me ayuda en su churuta digo yo en su cumbo vayan esto esto vamos a ponerlo aquí ahorita vamos a proceder a más el pita y aquí aquí el guacamole el guacamole allá Mauri y Diego son encargados de muchas cosas allí y nosotros con la ingri de otras cosas así es que miren esto ojalá en el nombre de Dios que nos quede bien rico y sabroso hoy si vamos a comer todo la vez pasada fue una taquerita hicimos tacos a media porque no los ajustaron no teníamos todos los ingredientes gracias a Dios hoy tenemos todos los ingredientes y en el nombre de Dios que nos va a gustar y vamos a comer bien bueno así es que este es un rato de una picnic con los pipotes y allá con la suscriptora que nos anda visitando allá está bien larguito ajá porque no queremos que se jogue ella porque no ahí por favor va a sentir un gran calor porque ella va a ser nuestra jueza ajá para ver si podemos cocinar ahora vamos a proceder a poner el las tortillitas miren ajá ajá ahí está ahorita ponga las tortillitas en la ingri de ahí por favor vamos a ver ahí de cerca venga para licitarme ajá la lista miren aquí está el guacamole ya tiene todo la sal todo 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 ahí tienen el el pico de gallo todo listo ingrid está poniendo las tortillitas ahí ya vamos a volver porque vamos a traer el otro ingrediente que es el del pollo vaya miren entonces aquí estamos ya casi culminando la preparación ajá ajá me partí una cuchara me la llevo en aquella calma ajá este casi terminé riven que pensás que estamos haciendo nosotros aquí tacos parece por las tortillas ah bueno porque viste las tortillas va a ser una patatiza pero diferente porque mira hoy hicimos el famoso acercate 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 aquí ve por aquí el famoso pico de gallo hoy si lo tenemos pico de gallo chismol como le llamen hecho por manoplas mira este guacamole hecho por dieguito mira se ve rico y aparte de eso tenemos la salsa verde que la fabricamos a los locos de tomatillo verde y fabricamos la salsa roja para las taqueras y usted tiene esta sal aquí en medio y la sal para la dina y este picantito por si la dina dice que no le hizo efecto y tenemos el pollo y la carne y la carne tenemos la carnita probala dale ok probala dale ok ajá si le falta algo si no esta buena mime es hecha por la ingri es hecha por la ingri ajá te quedo bien vos ajá thank you so much ah ya esta fabricando las tortillas ella y aquí yo he hecho por mi el pollo ajá ah el pollo el pollo entonces que lo pruebe para que de la prueba ajá porque esta calentito y he probado si esta calentito vaya entonces ahora venita para acá y haces la toma de aquí así es que casi casi estamos listos para dar la taquetiza la taquetiza inicial ajá que más le falta ver en la agua el agua allá esta la gaseosa maurila en la en la en la en la pila en la en la en la pila 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 ahí había un reten eso pensé yo porque habéis venido bien tarde ajá eso pensé yo pero este ya veniste ya casi cuando todos lo tenemos listo esta gran jogueada que lo hemos zampado no es no está bromeando los hemos jogueado con ganas pero bueno gracias a dios crees que así ajá si hay ti traigan los vasitos quita la luna este ponela ahí en la mesa este riven crees que ahora te acordás de la última taquetiza que hicimos? y la miras igual como la hicimos aquella vez o como? no hombre hay más cosas como que cosas no teníamos aquella vez? guacamole no teníamos pico de gallo o sea salsa roja ni salsa verde ah y el pollo sabe mejor ahora se ve mejor ahora? si sabe mejor también ah ya lo probaste? si bueno y tenemos allá una jueza la señora jueza la tenemos por allá que nos va a dar el ok si podemos cocinar ahora la tenemos allá para que no se lo joguelle porque ahora quisimos hacer los tacos al juego al juego no a la cocina hoy es a leña y esto a la leña ajá las patillas siente que uno que ya se le esta yendo lo lo calentito hoy tenemos tenemos una jueza tenemos una jueza que va a decir si los tacos quedaron mal las vamos a tener que invitar otra vez ajá porque esta mejor que antes vayamos ahorita probando el pollo y dice que esta mejor que antes y la carne también cuantos pacotillas? es verdad cual fue el problema de la vez pasada? cual? 1 1 que hicimos la taquetiza pero al estilo con lechuga y tomatito el estilo mexicano no no texmec le tenemos su salsa verde mire 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 la textura que le quedo a la dina esto es hecho en base de tomatillo verde donde los compro los compro en texas y allá lo mandatral la salsa roja la salsa roja si fue hecha aquí en salvador ve mire mire cuáles echan aquí? la salsa roja porque aquí no hay tomatillo verde y este pico de gallo es hecho con mi persona y con Diego no solo ya es para los sucios ay que mas nos falta? nos falta quiero ver no tenemos todo listo Mauri las tortillitas aquí las estamos sacando la gente para comer gente para comer ajá vaya Mauri vaya repartiendo no crees? voy a tomar mi medicina voy a tomar mi medicina pues entonces vaya entonces lo vamos a ir viendo en otro videito cuando estamos en la repartición y viendo como nos quedaron de buenos de ricos de ricos importante es la juez la juez que tenemos por allá ella nos va a decir si podemos cocinar apunta para allá allá la tenemos ajá vaya ya esta a ver si nos quedaron ricos si cree que Diego y Ingrid y la dina y don Mauri pueden cocinar a Rivin no lo tomamos en cuenta hoy si puede cocinar porque Rivin solo vino a probar y dice que esta rico pero se lo entiende porque viene tarde de la escuela así es que vaya y Diego siente que ya le cae una bracita en los perritos de las patas no hombre el juego arde el juego si arde vaya pues lo miramos en el otro video